Pocas veces derramé una lágrima A mi madre solo le lloré Casi nadie lastimó mi orgullo Cuando dije adiós para no volver Sentimientos fríos como el hielo Y de hierro fue mi corazón Nunca dije amor no te vayas Mucho menos supliqué a nadie un perdón Y esta vez que tú te vas Voy a tirar todo mi orgullo por el suelo Porque sin ti no puedo más Aunque me duele la vida mía Yo te quiero Pero si tú te vas Voy a sufrir Te quiero tanto Tengo que reconocerlo Porque esta vez ya no es igual Porque ahora tengo el corazón De tercio pelo Te tercio pelo por mí Se me volvió el corazón Está sangrando el corazón Que puede y error Te tercio pelo por el suelo Si tú te vas Que tú te vas Voy a tirar todo mi orgullo Por el suelo Porque sin ti no puedo más Aunque me duele la vida mía Aunque me duele la vida mía Yo te quiero Si tú te vas Voy a sufrir Voy a sufrir Te quiero tanto Tengo que reconocerlo Porque esta vez Ya no es igual Porque ahora tengo el corazón De tercio pelo De tercio pelo por ti Se me volvió el corazón Está sangrando el corazón Que puede y error De tercio pelo por ti De tercio pelo por ti Se me volvió el corazón